Hola amigos y amigas, queridos y queridas, ¿cómo están? Bienvenidos a un regreso de mi canal. Nuevo video especial que Francesca La Chapelle dio en una entrevista a Hola USA que pueden ver en las redes y presentó a su hijo Franco un mes de nacimiento y así se muestra con lindo pelo y linda cara y compartió una entrevista que pueden encontrar en sus redes y sitios y entonces así mostró su nueva familia con un beso, con su segundo hijo Franco y así compartió linda entrevista y lindos momentos de cómo está viviendo y su nueva vida con dos hijos y fue realmente momentos muy especiales y fue realmente bello esto y amigos y amigas, gracias por ver todo este video hasta aquí. Si te gustó dale me gusta, dale like o comento si quieres te recuerda suscribirte al canal, activa la campanita hasta cuando llegue un nuevo video de enseguida lo puedes ver aquí. Nos vemos ahora, la próxima, chao.